Yo quiero ser el gobierno de China, colectivizar la nicotina. Yo quiero ser el gobierno de China, tu líder, tu heroína. Prohibiré las canciones que escuchabas con tu ex. Y cada vez que te alejes geolocalizaré, ¿dónde vas y con quién va tu bien? Yo quiero ser el gobierno de China, colectivizar la nicotina. Yo quiero ser el gobierno de China, colectivizar la nicotina. Pincharé tus llamadas y revisaré tu mail. Cerraré las aplicaciones de ligar también. Yo quiero ser el gobierno de China, colectivizar la nicotina. Yo quiero ser el gobierno de China, tu líder, tu heroína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!